Bienvenido, Oscar. Te presento a Fraga Hostos, tanatóloga, y a Mario Herrera, abogado. A ver, ¿qué te trae por aquí, Oscar? ¿Te vienes a quejar de María? Pues sí, mira, Rocío, yo estoy muy molesto, porque con mi actual pareja, que es esta María, pues ya lleva tres años buscando a un hijo que ya no existe. ¿Tú tienes hijos? No, no tengo hijos. Y los hijos que tiene esta María, pues son mis hijastros. No, no son. Ni los has tratado, ni los has tratado. Yo traté de educarlos, pero nunca quiso. ¿Educar a golpes? Yo creo que no es válido. Yo quería jalarles las riendas, Rocío, pero la verdad nunca se prestaron. A ver, tampoco son caballos, ¿no? Pero yo creo que medio matando a una persona, no es como vas a conseguir, no solamente educarlos, sino su respeto, su confianza, su entendimiento. Pero me parece, no solamente retrógrado, ya fuera de todo lugar y respeto. Bueno, hasta ilegales, Mario, arremeter a golpes contra los hijos, contra quien sea también. Más que ilegal, es un delito. Además. Hoy en día, este tema de educar con violencia es algo que está muy penado, puesto que se ha descubierto que esto impacta mucho en el desarrollo de los menores de edad. Si bien antes se tenía el derecho a corregir a través de una nalgada o bien este tipo de correctivos, hoy en día, desde hace tiempo, México se incluyó en una convención internacional que prohíbe cualquier tipo de golpe a los menores de edad e incluso hay que proyectar el respeto hacia los demás. Esa es la forma de educar hoy en día y es lo correcto. Claro, es lo que debe de ser. Lo que pasa es que ellos no querían obedecer, Rocío. Y la verdad que este Aldo es un drogadicto, se vuelve un drogadicto. Y su mamá, pues ahora sí que prácticamente a mí ya me desatendió. ¿Tú lo conociste drogándose? Sí, sí, lo encontramos en la calle. Tú lo conociste a los ocho años y a los ocho años no se drogaba. Yo te estoy haciendo esta pregunta capciosa para ver si tú mismo analizas el por qué él terminó en esta situación de calle agrediéndose al cuerpo con malas compañías. O sea, cuando algunas personas se comportan de esa manera o de esa forma es porque están huyendo de algo. Y en su caso yo sé que estaba huyendo del maltrato. Lo que pasa es que ellos no querían corregirse. Yo los quería educar y los quería educar bien. ¿A ti te educaron así? No, no me educaron así, pero... Es que así no se educa. Precisamente nada de que, bueno, desde las abuelas, ¿no? Que decían, la educación con sangre entra. No, no entra con sangre. Nada puede entrar con dolor. De una buena manera, nada, nada positivo puede entrar, o sea, con ese tipo de agresiones. A ti te educaron a golpes. No, no me educaron a golpes. ¿Cómo te educaron a ti? Me educaron bien, Rocío. ¿Cómo? Pero bien, pues dándome buenos ejemplos. Fíjate, pero fíjate lo que acabas de decir. No, no me educaron a golpes, pero me educaron bien. Entonces, en consecuencia, yo solito estoy admitiendo, Fraga, que estoy educando pésimo. Que me estoy sobrepasando los límites, la raya. Y si te educaron con el ejemplo, pues, ¿qué ejemplo estás dando? Es el perfil de un hombre agresivo. Cuando estás golpeando a un niño que no se puede defender, pues, obviamente, tiene que ver mucho con este maltrato. Seguramente sí hubo un maltrato, aunque tú digas que no, porque son patrones que vas repitiendo. Las secuelas que se quedan en los niños por los golpes son bien feas, Rocío. En terapia me han tocado niños que ya han sido golpeados de 8 o 10 años y, de verdad, les cuesta muchísimo trabajo tener el tema de la autoconfianza trabajados en ellos mismos, porque los golpes disminuyen la confianza. Te hacen pensar que tú te merecías esos golpes. Entonces, no soy merecedor de tener una mejor vida. Y ellos solitos se están saboteando y baja mucho la autoestima. Claro. Muchísimo. Claro. Sí, lo que pasa es que Aldo se volvió muy rebelde. No me obedecía. Y su hermana Suri, lo mismo, andaba muy alborotada. Y es que, lógico, yo quería jalarle las riendas, pero precisamente por lo mismo, porque no me obedecían. Y fueron bien mal agradecidos conmigo, porque yo a su mamá me la llevé, a pesar de que no eran mis hijos. También la maltratas. Yo me la llevé a la casa, pero pues porque también me desatendió. Me desatendió mucho María. A ver, por favor, quiero entender esta parte que cuando estaba leyendo tu historia no me quedó muy clara. ¿Tú conoces a María en una fonda? En una fonda, exactamente. Y en esa fonda ella estaba como empleada y la patrona o la dueña de esa fonda se trajo a María de una localidad cerca a Puebla, junto con sus dos hijos. La conoces y te enamoraste de ella o te gustó su sazón, a lo mejor cómo atendía o lo que sea. ¿Cómo es que se dé esta relación? Porque tú te la llevas a vivir y le prometes que va a tener una mejor vida junto con sus dos hijos. Entonces, ¿te la llevaste para hacer una familia con ella porque estabas enamorado de ella o porque querías quien te atendiera? Porque esto que acabas de decir, Dios mío, hace como mucho ruido, ¿no? Lo que pasa que sí, la verdad tenía muy buen sazón, pero yo también veía, me enamoré de ella. ¿Por qué? Pero yo también veía que la señora la maltrataba, la maltrataba demasiado. Ah, entonces dijiste, no, de que la maltrate ella, que la maltrate yo, pues mejor yo. Y encima, pues que me atienda, ¿no? Pues yo lo que quería era formar una familia, Rocío. ¿Y la formaste? La formé, la formé en su momento y yo la formé porque duré 10 años con ella viviendo. Pero como te comento... No, no duraste, todavía sigues viviendo con ella. El hecho de que tú ya sostengas una relación con Daniela, que es extramarital, pues es otro asunto. Ahora, aguas con que tú quieres sacar a María como si fuera el bote de basura. Ay, ya amaneció, voy a sacar el bote de basura, ¿verdad? Para que se lo lleven. Pues no, o sea, no es tan fácil que tú te deshagas de María. Aunque no se hayan casado, ustedes han sido concubinos durante 10 años, ¿correcto? Sí, exactamente. Y ya como concubinos, los dos tienen obligaciones y derechos. Uno de los derechos de María, ¿cuál es, Mario? Porque imagínate, ya están haciendo hasta planes. Daniela dice, yo no tengo problema que se quede María a vivir, que se quede cuidando a los niños, que cocine. O sea, prácticamente la quieren como una asistente doméstica y que Daniela pase a ser la señora de la casa. Daniela tiene dos hijos, por cierto, menores de edad. Y ella dice que ella, pues no sé si va a trabajar o qué sé yo lo que están planeando. Pero se les hace como muy fácil sacar a María de la casa. El primer derecho que tiene es a reclamar una pensión alimenticia por el tiempo en el que ha estado casada. Cuando dos personas viven bajo un mismo techo como una vivienda conyugal, adquieren este derecho recíproco. Te voy a interrumpir porque voy a hacer pasar a María para que esté presente y tú puedas decir y compartirnos lo que estás diciendo que es súper importante. Y sobre todo ella conozca sus derechos. Adelante con María, pareja de Oscar. Nunca voy a aceptar que mi hijo está muerto. Yo tengo mucha fe y esperanza de encontrarlo. No voy a dejar de buscarlo. Hasta no ver su cuerpo, mi hijo Aldo está vivo. Por ahí, si quieres, María, puedes apoyar en el escalón. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Te hice pasar porque yo creo que ya sabes de lo que está planeando Oscar sacarte de la casa. ¿No sabes? Bueno, está planeando sacarte de la casa. Ahorita vamos a contarte detalles. Sin embargo, estábamos justo preguntándole a María, ¿qué derechos tienes tú? ¿Cuáles son los derechos que te corresponden como concubina? ¿Los conoces? No. Entonces, escucha, por favor, María. En este caso, en el que dos personas se unen sin casarse, la ley les da el título de concubinos, que es las veces de estar casados por bienes mancomunados. Estos 10 años adquirieron derechos y obligaciones dentro de los derechos que tienes a demandar una pensión alimenticia por el tiempo que estuvieron casados. También a tener una vivienda familiar, por lo que no pueden sacarla de esa vivienda porque tiene este carácter, tiene esta especie de escudo en el que hasta que no inician su proceso de separación podrán salir. Si bien uno de los elementos para que uno de los habitantes salga es la violencia, por lo que si uno de ellos es violento, sí se puede pedir la salida del otro, mientras el otro hace pie de casa y tiene la vivienda familiar. Esos son los principales derechos que se adquieren bajo este concubinato. Ahora, tengo que ir a un consejo, Mario, y regreso nuevamente contigo porque hemos visto y aprendido en este foro que existen muchos tipos de violencia. No solamente es la violencia física que ejerce con golpes, sino verbal, por supuesto, la violencia económica y la violencia que podría generarse en caso de que a partir de hoy, de cualquier forma, Oscar insista en que Daniela vaya a vivir a la casa aunque esté ahí presente María. Aparentemente desconocías que Oscar está planeando sacarte de la casa. O sea que no han hablado de esto ustedes dos. No, no hemos hablado. ¿Por? Porque no, amor, pues que se la pasa siempre en la calle. No ha tenido el valor de decírmelo. Siempre, siempre que te levantas, siempre te vas y sales a mendigar en las calles y a mí no me da a buscar. A mendigar a buscar. A buscar, a buscar y andar preguntando. Ando buscando a mi hijo que tú corriste, porque él se fue por su culpa, Rocío. Él se fue porque lo maltrataba. Él lo maltrataba, le pegaba muy feo. Porque no quería obedecer, María. Eran puros golpes. Por eso, no, él no quería obedecer, él no quería que yo le jalara la rienda. Luego los obligaba a comer lo que no querían comer, los obligaba. María, ¿por qué tú permitías los golpes hacia tus hijos? Por miedo, Rocío. ¿Miedo a qué? A quedarme en la calle y no tener dónde irme a vivir con mis hijos, Rocío. ¿Que no tienes dónde vivir? No. Bueno, y vamos a suponer que no tuviera dónde vivir, Mario. Existen albergues que acogen a familias, inclusive víctimas de maltrato. No tienes por qué estar viviendo este tipo de violencias, presenciándolas o portándolas por tener un techo o un plato de sopa, que además ella hace la comida. Justo ese es el objetivo de los albergues, adoptar a las personas que se encuentran en situación de calle. Si bien son bastante estrictos en las formas de comportamiento adentro, no pueden estar tomando drogas o bien entrar y salir, tienen que seguir estas normas. Es el objetivo. Y cuando las familias se quedan sin un techo, pueden acudir ahí, en lo que encuentran, un trabajo y un lugar donde vivir. Claro, ahora hablemos de la violencia, híjole, pues no solamente económica, física, sino psicológica, este, fraga, que ya sabemos que con cuántas terapias tienes que tomar a veces, ¿no? Y sigue ahí la huella. Es de por vida, la verdad. Sí. Y hay muchas marcas en este tipo de mujeres que fueron violentadas a nivel psicológico, depresión, ansiedad, conductas inclusive hasta adictivas. Y lo peor de todo esto, Rocío, es cuando hay hijos, existen hijos, los hijos observan todo esto, los hijos también se deprimen hasta con sus mamás, les tienen miedo a los padres que los golpean. Inclusive, no dudo que tu hijo se haya ido por esta situación tan violenta. Hay que tener muy presente, Rocío, que en México cada de tres mujeres una es violentada. Es muy preocupante la cifra y por la falta de... Alarmante. Ajá, alarmante. Y por la falta de información, tú no sabías que podías ir a un lugar en donde te puedan salvar, guardar y a tus hijos también, mientras consigues un trabajo. Luego, esa falta de información es lo que me preocupa, que las personas se cierran y dicen, no, pues me tengo que quedar aquí. Y no, no se tienen que quedar ahí. Hay muchísimas instancias, apoyos de los cuales pueden acudir para ser atendidos. Pues precisamente, este es un foro donde tiene como propósito abrir panoramas, abrir mentes, dar información, proporcionar información y herramientas, no solamente para hacer y estar mejor todos los días y crecer como seres humanos, sino que también sepamos a dónde podemos recurrir en caso de emergencia. O sea, siempre debemos de tener presente toda esta información, ya no diga por uno público, sino por si se ofrece algún conocido, algún cercano, ¿no? Que pasa la voz. Claro, que tenemos que pasar la voz o inclusive informar. Ahora, duelos no resueltos. Los duelos ya de por sí son algo que debemos trabajar sí o sí. Duelos sobre la pérdida de un ser querido, duelos de diferente tipo, como ya lo hemos visto aquí, pero sobre todo, imagínate, duelo por un hijo que está desaparecida. No sabes qué fue de él. ¿Puede ser un duelo perpetuo? ¿Cómo lo tengo que manejar? Porque si bien es cierto que la desesperación y pues la esperanza también es una mezcla, está llevando a María todos los días a la calle. Todos los días sale a buscar a su hijo con la esperanza de encontrarlo. Pues tiene que también procesar esta, pues no es pérdida, pero sí desaparición. Claro, son como los duelos cuando secuestran igual a un miembro de tu familia que no los encuentran. Son los duelos no procesados y son los conocidos como patológicos, Rocío. Como no podemos duelar a esa persona que ya no está porque no sabemos si sigue viva, qué le pasó. Entonces ahí es donde se surge un tipo de duelo patológico donde te puedes estar enfermando en todos los aspectos, física, emocionalmente, como ya ahora lo he escuchado, que sales diariamente. Tienes una cara de verdad de mucha tristeza, de sufrimiento y si necesitas hablarlo, necesitas expresarlo con un acompañamiento tanatológico porque lo que estás viviendo no es normal, no estás haciendo un duelo sano. Hay muchas personas, Rocío, que me han tocado en terapia que me dicen yo hasta que no entierra a mi hijo, yo sé que mi hijo está muerto. Justo acabas de repetir las palabras que dice María. O sea, yo voy a seguir saliendo a la calle y hasta que yo no sepa exactamente qué pasó con mi hijo, una u otra cosa. O lo veo vivo o que me digan dónde está. Dónde está. Sí, eso es lo que yo quisiera, Rocío. Que alguien me dijera, pues aquí está tu hijo, sí está muerto, ¿no? Pero no, no lo encuentro y todo por culpa de él, Rocío. Pero acuérdate, acuérdate, a mí ya no me atendías, tu hijo ya está muerto, ya de estar allá por el canal, ya para qué lo buscas, mejor atiéndeme a mí. ¿Sabes por qué no me atiendes? No me atendieron, Rocío. Atiéndeme. Porque el señor fue a decir que mi hijo era un drogadicto. Cuando yo fui a levantar la demanda, él fue a decir que mi hijo era un drogadicto. Fíjate nada más. O sea, si no vas a ayudar. No, no fuiste a decir eso. ¿Por qué estás obstaculizando de esa forma? Y además, ¿en manos de quién cayó Mario? Va la señora ante las autoridades a denunciar la desaparición de su hijo. Y llega el agregado cultural, Oscar, ¿no? No, hombre, ni le hagan caso a la señora. Él era un indigente, era un drogadicto, seguramente ya ni está. O sea, por Dios santo. Es que ya, ya son tres años, Rocío. ¿Y en qué te afecta? A ver, de entrada, no es tu hijo. Nunca lo has tratado como tal. ¿Y en qué te afecta a ti? Por eso a él no le duele, Rocío. Que su madre denuncia ante las autoridades, ni siquiera se pudo levantar una ficha de búsqueda, Mario. O sea, hay una injusticia total. Y además, repito, bajo, o sea, ¿en qué manos fue a caer María también, no? Y más que México tiene protocolos tan específicos para la búsqueda de personas desaparecidas. Hay muchas instituciones que se encargan de girar oficios y tener el apoyo de las policías locales y centros de búsqueda por la gran cantidad de desaparecidos que hay. Como pueden ser muchos los motivos, debió de haber, tener acceso a esa justicia. Claro. Y que se le busque, que sea una persona efectivamente tiene la calidad desaparecida hasta que no se encuentre sin vida. El día de hoy su calidad no es de muerto, es de desaparecido. Ahora, Oscar, ¿podría haber cometido un delito al impedir o interferir? Cuando menos digo, ¿una falta, qué? ¿Civil? ¿Administrativa? Él no es parte en la carpeta y nunca debieron de haberlo tomado en cuenta. Si bien obstruyó un acceso a la justicia directamente a ella, ella debió también haberlo denunciado si se sintió agredida por él. Pero los ministerios públicos únicamente deben de hablar con las madres de las víctimas. Con la mamá. Así es. ¿Por qué lo hiciste, Oscar? Yo sigo sin entender. ¿Para qué? Pues es que no me obedecían, Rocío. Yo, la verdad, ella me desatendió, los hijos eran unos rebeldes, él como se volvió otro ladito. Pero ¿por qué tú lo obligaste? Tú lo obligaste. Él tenía ocho años. No, yo no lo obligué. Él no me quiso obedecer a mí. Yo me juzgué con él, él tenía ocho años. Pero tú permitiste muchas agresiones. Sí, Rocío. Por eso me arrepiento. No solamente hacia Aldo, sino hacia Suri, ¿no? Sí, sí, Rocío. Por eso me arrepiento. De verdad me arrepiento verte aguantado tanto, tantos maltratos para mis hijos. Pero es que no, no me, tus hijos no me obedecían. Y la verdad, pues tampoco a ti te hacían caso. A ti tampoco te hacían caso, María. Sí, me hacía caso. Así es que no me vengas a decir ahorita que teníamos buenos hijos. Porque la verdad, ve cómo salió este Aldo. Fue un drogadicto. Mira, quién sabe dónde estará. Ya, por lo menos ya no ha aparecido. Siempre, siempre ha sido machista. Si se apareciera, ¿qué le dirías? Siempre ha sido machista. Pues no sé, nunca llegué. Él te podría denunciar. Yo traté de llevar una buena relación con él, Rocío. Pero él nunca se prestó. Mi pregunta fue otra. ¿Qué le dirías? Porque, hasta donde yo sé, hay delitos que no prescriben. Y todas las agresiones que tú ejerciste contra Aldo y, bueno, hasta contra Suri, fueron los que los hicieron irse de la casa. Si él te llega a denunciar, ¿qué vas a hacer? Pues yo no sé, porque yo no, yo, la verdad, yo no lo traté mal. Que a él le gustaba la vaganza y le gustaba andar en la calle, bueno, eso ya fue asunto de él. Tiene razón, no lo trataste mal. Lo trataste pésimo. No, pues yo, hasta donde sé, no lo traté mal. ¿No? No lo traté mal, pero... Hasta donde tú crees que sabes, habrá que preguntarle a las víctimas cómo fue el trato que ellos recibieron, ¿no? Porque, perdón, hasta dónde los golpes y qué golpes también diste, porque hay de golpes a golpes. Cualquier golpe es malo, pero tú creo que te arremetías, o sea, te ensañabas con Aldo. ¿Por qué? Que le querías enseñar el oficio de mecánico, porque tú eres mecánico. Yo tengo un taller mecánico. Y que no salió bueno para la mecánica, o que, bueno, pues si no es su talento, no es su talento. Pero, ¿y eso qué te hace a ti tener el derecho de, pues, forzarlo? ¿Quién estaba morado? Mi hijo, de que llegué, porque le pegó. Lo agarró con una banda y estaba todo morado, Rocío. La espalda la tenía morada. ¿Banda del carro? Pero pregúntale, pero pregúntale, ¿por qué eres? ¿Banda del carro? Sí, una banda del carro. Una banda del carro, Rocío. ¿Y qué hiciste tú? Nada, Rocío. Pero pregúntale, ¿por qué? Yo le quería enseñar un buen oficio, Rocío. Por favor, por favor. Es que, Oscar, yo creo que ahí también la ignorancia reina en algunas personas. Tristemente. Fíjate nada más. No, es que sí le pegué, señor juez. Pero que le pregúntele, ¿por qué? ¿No me hacía caso? Con una banda de carro. ¿Se lo ganó, acaso, Mario? No, es una distorsión sobre este tipo de conductas que justifican las acciones ilegales. Si está mal golpear a alguien de forma directa, es decir, con puño o palma, utilizar una arma, una herramienta para golpear, incrementa el delito de este tipo de violencia. La violencia física sube a lesiones. Él fue lesionado y tiene derecho a que se le rezarse ese daño. Bueno, debiera denunciar todas las lesiones que le fue causado, en especial la psicológica, que es la que más pudo haber comprobado al momento que huyó de casa. ¿Quién debiera denunciar? ¿Algo en caso de que aparezca Suri, que, pues, obviamente también recibió, pues, este tipo de violencia, atestiguó todo este tipo de maltrato desde pequeños, a todos, incluyendo a María, o también María, o los tres? En este caso, el principal denunciante es María. María es quien es el tutor y la principal persona que tuvo conocimiento de las lesiones. Recordemos que en el momento en el que no denuncia, pasa a ser parte del delito. Sí. La acción por omisión y no denunciar, sobre todo, un delito cometido en contra de un menor de edad, te hace responsable indirecto. Así es. Bueno, pues, resulta que, como ya lo han escuchado en repetidas ocasiones por boca de Óscar, dice, e insiste, que María no lo cuidó como si tuvieras cuántos años, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 59. Y todavía tiene que necesitar que te cuide. Pues, es que yo dejaba el gasto, Rocío. Yo dejaba y ella, por salirse a buscar a su hijo, me desatendría. O sea, si das el gasto, si das el gasto, tú se tienen que cuidar. Pues, es que yo me salía a trabajar, Rocío. ¿Cómo era posible que yo fuera a la casa, llegara a la casa y ni un p*** de plato de sopa podía tener? Ah, dale, pues, disculpen por la sopa de postitas o de letras, ¿no? A ver, Óscar, y según tú, entonces, tú te uniste a María en busca de que te cuidara y te sirviera, no una familia. No, yo quería una familia. Ajá. Pero siempre nos puso tener como sus criados. Pero para ti que es una familia. Ahora, Óscar, tú, como María no te sirvió como tú querías que te sirviera, pues, entonces, tú ya encontraste quién te sirva. Pues, yo, la verdad, estoy, este, pues, ya tengo otra persona. Yo lo sé. La verdad. Se llama Daniela. Sí, sí, se llama Daniela. Y tiene dos hijos. Y tiene dos hijos. Y Daniela, ¿sabe cuán violento eres tú? No, ella no sabe. O sea, ¿no sabe ni siquiera qué peligro están corriendo sus hijos? Yo, de mi vida pasada, no le he comentado absolutamente nada. Simple y sencillamente que María no me atiende como debería de atenderme y hasta ahí nada más. ¿Y ella ya aceptó hacer una vida contigo así, sin conocerte? Sí, ya, yo ya me la quiero llevar a la casa y yo ya quiero que María se salga de la casa. Bueno, pues, fíjate que por ahí empezamos, porque no es de que sale una y entra la otra. No, no es así la cosa. Ya te lo dijo Mario, pero te lo volvemos a repetir. Ahora, lo que hay que hacer, sí, creo yo, María, es regresar con las autoridades y levantar la ficha de búsqueda para que ellos estén advertidos, pues, que está perdido, ¿no? Y además cuando se perdió era menor de edad. Sí. ¿Actualmente tendría 18? 18 años. O sea que imagínate, a los 15 años se desapareció, ¿no, Mario? Sí, los mecanismos para la búsqueda de personas desaparecidas requieren de las autoridades, puesto que ellos tienen la facilidad y, digamos, la manga de solicitarle a todas las autoridades saber si tienen ese paradero, hospitales, emefos, prisiones, centros de reclusión, que es donde a veces llegan a estar algunos desaparecidos y no logran comunicarse con los papás porque no tienen la forma de tener un teléfono. Claro. Ese es el objetivo de hacer la búsqueda. Y si no, que se sepa que es una persona desaparecida. Así es, hay que hacerlo ya. Ahora, pues resulta que Oscar, como lo dijimos desde un principio, pues creyó, yo no sé, que María era una especie de pluma atómica o no sé, algo desechable, ¿no? Bueno, ni desechable porque ya tiene repuesto, dice él. Ya tiene a una nueva pareja que no creo que no sabes, María. Se llama Daniela. Y, pues, ya tienen todo planeado como para que Daniela se vaya a vivir a la casa de Oscar, que se salga María y, este, inclusive Daniela ya ha externado su pensar, ¿no? Su decisión de que, pues, que le da mucha lástima a María. Entonces, que la verdad ella no quiere que se vaya a la calle. Que ella está dispuesta a que se quede y que le cuide a los niños y, pues, que le sirva ahí de asistente doméstica, ¿no? ¿Cierto o no? Pues, sí, eso es lo que es más platicado esta Daniela y yo. Sin consentimiento de María. Porque, pues, ya la verdad ella me da lástima. Ya nada más mírala cómo está. Toda demacrada, toda fea. A mí ya no me gusta. Ya has visto todo en el espejo. Yo no lo quiero. ¿Pero por qué? Porque yo ando buscándose en tu casa. Sí, pero mírame, yo todavía estoy aguantador. ¿Ah, sí? Ella ya está bien p***. Fea, mira nada más cómo está. A ver, Oscar. Llore y llore nada más. Oscar, este, no se vale que te estés expresando así de la señora porque, además, si alguien te aguantó, fue María, ¿no? O sea, tú dices que eres aguantador. ¿Aguantador de qué? Pero sí, me aguantó. Pero mira, ahora ya cómo está. Nada más por estar buscando a una persona que ya no existe. O sea, que eso es lo que hiciste tú. ¿Para qué buscas a tu hijo? Ya no existe. Ya tu hijo está muerto. No está muerto. Ya, ya, ya está muerto. Ya no lo busques. Mejor atiende. Ya ves lo que pasó por no atenderme a mí. Mira lo que pasó. Ahora te vas a tener que ir de la casa. Oscar, yo ya no te quiero en la casa. Ya no me gustas. Ya no te quiero. Ya, ya no te quiero. Yo quería educar a tus hijos. Oscar, sí. Los quería educar. Oscar, no te quedó claro que no es tan fácil que tú decidas que María se vaya de la casa. No es fácil. Tú ya tienes muchos derechos y responsabilidades con María. Pero antes de que nuevamente, Mario, te aleccione, te informe, te asesore respecto a esto, vamos a pasar a la sorpresa porque me interesa mucho que esté presente. Cuando menos para que sepa, ¿no? ¿Cómo se ve su futuro? Adelante con Daniela. María tiene lo que se merece y Oscar está harto de ella. ¿Cómo no va a caer gol a una mujer que se la pasa llorando? Como dicen por ahí, el vivo al gozo y el muerto al pozo. María, me da lástima. Y para que vea que no soy tan mala, la dejo que se quede en la casa a cuidar a mis hijos. Bienvenida, Daniela. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Bien, gracias. De verdad. Hola, mi amor. ¿Está su esposa presente? Era nada más lo que me encontré, lo que quiero para mí. ¿Se pueden soltar la mano, por favor? Esa es la mujer que yo quiero para mí. No me importa. Aquí nos basamos en el respeto y la señora está presente. María está presente. Pero él ya la va a dejar. ¿Se pueden soltar la mano, por favor? Gracias. Solo porque tú me lo pides. Sí. Y también te voy a pedir algo. Sororidad para las mujeres. ¿Viste cómo te expresaste de otra mujer? Pues es que... Es que tú no sabes. Es que sí. María tiene lo que se merece, dijiste. Claro. Tú no sabes. Ella tiene lo que se merece. ¿Qué mujer se merece que se le desaparezca un hijo? ¿Tú te lo mereces? Pues es que ella no los supo educar. Te pregunto. No los supo educar. ¿Qué mujer se merece que se le desaparezca un hijo? Por eso estoy educando a mis hijos. No me digas. ¿Y si te lo deseducan? Si llega Oscar y les pone una mano encima, ¿qué vas a hacer tú? Es que él los estaba corrigiendo. No me digas. ¿Y ellos? Ah, o sea que ellos están dispuestas. Ellos nos quisieron a que corrijan a tus hijos de esa manera. Ese ya es problema de su madre. Te repito. Yo estoy hablando de ti con tus hijos, María Tantito. ¿Tú estás dispuesta a que corrijan de la misma forma en que corrigieron a los hijos de María a los tuyos? Es que él trata bien a mis hijos. Él les compra todo, les compra ropa, les compra zapatos. Así ocurrió con María. Los trata con amor. Sí, así ocurrió. Los trata con amor. Pero sus cuentas son diferentes. Ya hasta sus hijos me... Mis hijos sí lo respetan. Ya hasta sus hijos me dicen papá. Mis hijos sí lo respetan. Qué ridiculez. Yo esperaba, sí. Tenía yo la ilusión de que no fueran a decir semejante tontería. Qué ridiculez. Ocho meses de relación tienen ellos dos. ¿Sí o no? Y ya le dicen a los niños, dile papá, el daño que le haces a un hijo con ese tipo de... ¿Cómo le podemos decir? ¿Exigencias, sugerencias? Exigencias. Porque muchas veces se exigen que se les diga papá o se les diga mamá. Es un daño psicológico profundo, Rocío. Unas heridas que marcan muy profundas de abandono, de rechazo. Que por eso, de repente, pues sus salidas son las drogas. Es algún tipo de relación tóxica igual. Y lo preocupante es que este perfil de hombres abundan muchísimo. Este perfil de abusadores, de violentadores. Y la noticia que te tengo a la nueva pareja es que él va a repetir el mismo patrón que hizo con María con tus hijos. Entonces, no te fíes. Entiendo y de verdad hasta me compadezco de ti porque ahorita estás enamorada. Pero va a llegar un momento en que él ya te va a empezar a poner una mano encima de ti y a tus hijos. Ten mucho cuidado. Este tipo de perfiles de hombres son los que te debes de salir huyendo. Así es. Ahora, yo no sé qué tengan planeado ustedes. A mí a lo particular, la verdad, no sé qué opinen público. Y se aceptan sugerencias y, por supuesto, sus puntos de vista o opiniones. A mí me encantaría que María dijera, ¿sabes qué? Yo me quiero ir. Pero exijo mis derechos, los que a mí me corresponde. Mi manutención, que me paguen quizá el alquiler de un cuarto. O sea, lo que le corresponda, Mario. Me encantaría que se saliera de ahí. Porque no considero ni sano, ni bueno para nada, ni justo, ni nada que siguiera ahí, ¿no? O sea, ¿cómo para qué? Sí, esa es la medida correcta y la medida inteligente. En el momento en el que tú eres violentada, lo mejor es salir de ese núcleo de violencia. Y bien, ejercer tus derechos y solicitar la pensión alimenticia de la que debe tener ese derecho. Ahora, la realidad es que esa es una vivienda familiar. Ella tiene el principal derecho de quedarse ahí en lo que el violentador sale. Y bueno, tendrá que escudarse esta vivienda en lo que se arregla todo. Eso únicamente lo puede determinar un juez si decide que, bueno, ella tal vez viva en un cuarto o, bueno, que conserve la casa. Eso será decisión de un juez. Pero lo que le corresponde, conforme a derecho, es tener una vivienda familiar digna. O sea, se aconseja entonces, según la ley y por supuesto tú como abogado, aconsejarías que María permanezca en el domicilio hasta que un juez determine qué se puede hacer. Sí, las mamás están obligadas a quedarse en el domicilio, puesto que ese es el domicilio familiar. Sin embargo, cuando hay este tipo de violencia, primero está la vida. Pero si tiene que salir del domicilio para resguardar su vida y desde afuera ejercer sus derechos, que así sea. Se pueda hacer. Así es. Sin embargo, bueno, lo correcto es quedarse dentro en lo que la otra persona pues acomoda su vida sentimental nueva. Perfecto. Ahora, escuchaste a Fraga, ¿no? Lo que dijo. Yo creo que debería de irse. O sea, debería. O le doy la oportunidad. Oye, en ningún momento, en ningún momento. Le damos la oportunidad de que se quede ahí. En ningún momento. Que se quede ahí. Y que nosotras. ¿Y qué opinas, Daniela? ¿Y qué ella cuida a nuestros hijos? ¿Cómo ven? Que cuide, puede limpiar la casa, puede hacer el quehacer. ¿Y tú no lo puedes hacer? No, porque yo voy a tener un salón de belleza que me va a poner él. ¿Sabes que estudiaste para estilista? Sí, estoy estudiando. Estoy estudiando. Ah, estás estudiando. Él me está pagando en la escuela. Me va a poner un salón de belleza. Mientras, le damos la oportunidad de que se quede ahí y pues que cuide a mis hijos, que haga los quehaceres de la casa. Y pues se le da de comer. De todos modos, siempre mantenida ha sido. Ah. O sea, tú ya estás decidiendo lo que se tiene que hacer en la casa. Porque él ya me dijo que esa casa es mía. Sí. Mira, él te puede decir que la luna es de queso. ¿Ok? Y que te traigas un pan y le van a dar ahí una mordida o un cuchillazo, qué sé yo. No, se la van a comer así, untada. Pero la ley es la ley. Y la ley dice exactamente lo contrario. No te arriesgues mejor. Hagan las cosas como tienen que ser. Si el señor se quiere separar, que se separe. Pero tiene primero que poner en orden la vida. Y además, no creas que nada más va a ser. Ay, María, ya te sales. Te sales porque ya entró Daniela. Mejor ni lo hagas. Te vas a meter en más líos. ¿O no? Más de los que tengo, Rocío. Ya tengo muchos problemas con ella. Yo ya no la quiero. No es nada. Ya, ya no la quiero yo en la casa. Mira, a ver, para empezar, los líos que tienes o los problemas que tienes, nadie vino y te dijo, no compran un problemita. No, tú te los buscaste. Porque tú eres el ejercedor de violencia. Eres el que masacra a menores de edad, a tu pareja. El que está humillando. El que está lanzando este tipo de mensajes y tratos misóginos y amenazas. ¿O no? Pues sí, pero pues yo ya lo único que quiero es que se vaya. Ya que si aparece o no aparece su hijo. Ya le dije que su hija está muerto. Ya no sé qué tanto le estaba buscando. Eso fue lo que ocasionó todo esto. Eres bien cruel, ¿no? Eres muy cruel. Ella se lo buscó. ¿Sí? Ella se lo buscó. O sea que si llegara a desaparecer algún hijo de Daniela también. Ay, que se olvide ya. No, con ella es diferente. Ella me ha atendido. ¿Por qué es diferente? Porque me ha atendido mejor. Ella me entiende y es con la mujer con la que yo quiero ser feliz. Pero no vives con ella. Pues me la voy a llevar. Otra vez con la mano así. Me la voy a llevar a la casa. Porque somos felices. Sí, pero en mi presencia eso no. No es correcto. Y si no es correcto, yo no puedo permitir que a ustedes le falten el respeto a tanta gente. Que no. No les va a parecer lo que están ustedes haciendo. Ahora, ¿tú permitirías que le pusieran un dedo encima a tus hijos? Es que él no lo hace. No. Él los trata muy bien. Les compra todo. No lo hacía con Aldo y con Suri y lo comenzó a hacer. Esos son inventos de la señora porque siempre se quiere convencer con la gente. Tú no sabes, tú no sabes. Ok, a ver, muy simple. ¿Ejercías violencia contra Aldo y Suri? Porque no me obedecía. Sí, sí, los reprendí, los llegué a reprendir. Ok, les llegaste a pegar con la banda de un auto. En alguna ocasión. A Aldo. A Aldo, sí. Sí, en alguna ocasión, porque si lo hubieras pegado otra vez, lo matas. O sea, la primera vez lo dejaste, que yo no sé cómo María no fuera a denunciar. Pero, ¿también ejercías violencia y sigues ejerciendo violencia contra María? Pues sí, porque ya no me atiende. Ya no me atiende como lo hacía. Oye, por cierto, entre todo este tipo de violencia que ejerciste en María, me acabo de acordar. Violencia sexual igual a violación. La ejerciste. Durante la pausa comercial, pues ya sabe que surgen comentarios o testimonios que quieren compartir con nosotros. Y pregunté si alguien del público quiere compartir algún testimonio. Y dijeron sí, dos señoras que justo están en la misma hilera, ¿no? En la misma fila. ¿Quién es? ¿Quién empieza? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, soy Rosa María Tapia. Y quiero comentar algo. Yo tuve, tengo un sobrino que también desde muy chiquito tuvo mucha violencia, no por parte del papá, algo de la mamá. ¿Qué edad tenía? Desde los 13 años también más o menos. Se salía constantemente. Él fue muy influenciado por todo el medio ambiente de alrededor de su casa. Desgraciadamente también cayó las drogas. Y ya tienes por qué estar sufriendo lo que estás sufriendo, Mari. Denuncia. Yo te recomiendo que de verdad denuncies todo el abuso que este señor, si se le puede llamar señor, ha hecho contra ti y contra tus hijos. ¿Cuántos años tiene tu sobrino actualmente? Hoy tiene 21 años. Pues todavía es tiempo. Digo, no hay una edad per se para solicitar un tratamiento o ayuda. Cualquier edad es bienvenida y es posible para poder atenderse. Sí, la verdad es que sí, Rocío, sabes que perdón, perdón que te interrumpa. Sí, yo me preocupo mucho por mi sobrino porque ya ha recorrido todos los centros sabidos y por haber para rehabilitarse y definitivamente no puede. Haz de cuenta, seis meses está dentro de esos centros de rehabilitación, seis meses está en la casa, en la calle y es una cosa de que no se termina de componer este muchachito. Vuelvo y repito, yo no quitaría el dedo del renglón y si no es uno debe ser otro. El punto es que es bien importante que al centro de rehabilitación que acudan tenga una terapia integral, que no solamente sea luchar contra esa adicción, sino también prepararlo psicológicamente, físicamente, emocionalmente y de forma no agresiva. Ellos no necesitan más agresiones que la que ellos mismos están ejerciendo con las drogas, sino amor, amor y muchísimo entendimiento, muchísima claridad. Yo no quitaría el dedo del renglón, pero muchas gracias por tu testimonio. Buenas tardes. ¿Quién más? Buenas tardes. Entonces, en esa situación yo veo que es muy similar y lo que yo diría es que esta señora María puede salir adelante, pero tiene que buscar ayuda profesional, tiene que quitarse esa codependencia y pues terapia. Eso es. ¿Cuántos años tienes? Acabo de cumplir 29. Qué padre piensas. Muchas gracias. Gracias por compartir. Clarísima en todos los conceptos. Uno solo me llamó mucho la atención y fue, si no tiene familia y se siente sola y yo me pregunto, ¿nacemos acompañados? Nosotros somos solos y yo creo que aunque nos quedemos sin familia o por azares del destino no tengamos familia, no debemos de estar soportando ese tipo de agresiones, violencia o por necesidad de un plato de sopa, un techo, estar aguantando cosas inhumanas, Fraga. No, no, no se vale. Es importante que en este tipo de situaciones acudir a redes de apoyo como este tipo de equipos médicos que hemos platicado, ¿no? Un psiquiatra, un psicólogo. Ver de qué forma te puedes salir de esa situación. Yo sé que no es fácil y no es de la noche a la mañana, pero mientras más trabajes contigo misma vas a fortalecer tu autoestima, inclusive vas a poder tomar decisiones más firmes y más determinantes. Ahora hablábamos de un tema de codependencia. Realmente aquí es un tema de dependencia emocional hacia él, porque él no depende de ti. Aquí el tema es que trabajar tus dependencias, empoderarte, que es una palabra que ya es como muy de moda, pero es la realidad, empoderarte para poder tomar decisiones, María, y ya no volverlos a repetir. Porque desgraciadamente luego este tipo de relaciones, Rocío, se vuelven a repetir con otras parejas. Y las mujeres violentadas, como es un trabajo muy fuerte, personal, el que hay que hacer para sanarte, si no te sanas, puedes volver a caer en una relación así. Lo más importante es que trabajes contigo misma para fortalecer este poder interno. Hay que aprender, María, y María y tantas personas que nos pueden estar viendo que están viviendo situaciones como la tuya. Tienes que empezar a aprender a vivir sin dolor. Ese es el punto. Porque muchas personas se acostumbran de tal forma que creen que no hay más, que es la única vida. Y que vivir en pareja o vivir con un verdugo así es normal. Ese es el punto. Hay que aprender a decir que no. Hablábamos de violencia sexual que tú has ejercido. Tú mismo lo aceptaste. Pues es que no se quería acostar con mí. O ya de andar pensando nada más en su hijo donde andaba. Oye, yo también como hombre tengo mis necesidades. Sí, pero pues yo no sé dónde las vayas a cumplir porque fíjate que ante la ley, según nuestro código penal, eso es un delito. O sea, tú no puedes obligar ni a tu esposa, ni aunque fuera tu pareja, tu concubina, a nadie a sostener una relación sexual cuando ella no quiere. No es no. De hecho, o sea, se dice y se repite 20 veces, pero pareciera como que yo creo que anda a decir no, no, a los tacos, no, o no, no. O sea, no, como que no lo ligan. O sea, no lo, algunas personas no lo logran comprender la fuerza de la palabra no, Mario. Efectivamente no, es no y más en este tipo de casos en donde la sexualidad y la intimidad van ligadas con la violencia psicológica. Uno de los elementos que ayuda a la violación que fue en este caso es también la agresión psicológica de la que son víctimas y la secuela que les va a dejar. Si bien ellos son cónyuges, no debe de haber un acto sexual sin el consentimiento de la otra persona. Suma todas las veces que la violó. Es decir, aunque ella en este momento no sepa que fue violada porque probablemente pueda presumir que era parte de su relación, ella debe de entender que fue en contra de su voluntad y es ahí donde debe estar esta denuncia. Este tipo de delitos trae 20 años en que prescriba, por lo que a partir de que sucedió todavía tendría 20 años para hacer la denuncia. Si bien fue la violación, la violencia psicológica, violencia económica como la estamos viendo ahorita, más todos los delitos que cometió en contra del menor de edad, pasaría el resto de sus días en la cárcel. Y te pregunto, ¿estás dispuesta a denunciar, María? Sí, sí. ¿Estás segura? Sí. ¿También lo aceptarías? Pues no, porque yo no creo que haya sido violencia. Yo creo que nada más ella se hace la víctima. A ver, ¿escuchaste que dijo que sí? Es que era la obligación de ella atenderlo. Pero era la obligación de ella atenderlo. O sea, que tú también estarías obligada a ceder cuando él quiera. No, porque yo sí le doy lo que él me pide. Claro que sí, ella me atende. O sea, eso es diferente. En el momento que yo quiero acostarme con ella, ella me complace. Ella debía detenerlo. Cosa que ella no hacía por andar buscando a su hijo. Pero como sí, como busca fantasmas, busca fantasmas. No cabe duda. Hijos muertos. Que cada uno para cada cual, ¿verdad? Ojo, ¿eh? Un claro ejemplo aquí de que cada persona nos dará el valor que nosotras mismas nos demos. Aguas, hombres y mujeres. Sorpresa. Aquí está Suri, tu hija. Que supongo también querrá denunciar. Porque ella salió huyendo después de que su hermano se fue. Todo coincidió. Fue hace tres años. Y pues actualmente tiene una bebé de dos años. Y vive con su pareja. Y dice que es muy feliz. Sin embargo, pues tiene mucho que contarnos. Adelante con ella por producción. Tienes un escalón si quieres, Suri. Gracias. Ayuda en algo. ¿A ti? Gracias por estar aquí. Gracias, Rocío. Me urgía que entraras porque tu mamá está desesperada. Y yo sé que tú no tienes mucho contacto con ella, ¿verdad? No, Rocío. Pero, pues es tu madre. Y tú ya eres mamá. Entonces, ¿le guardas rencor? ¿No le guardas rencor? ¿Estás dispuesta a denunciar lo que juntas vivieron por parte de Oscar? Sí. Sí, Rocío. La verdad es que cuando yo vivía ahí fue un infierno. Oscar nos trataba mal, pésimo. Nos golpeaba hasta tirana. A mi hermano le pegaba, lo dejaba sangrado. ¿A ti también? A mí también. Yo desde los 15 años trabajaba y él todo me quitaba, me quitaba todo mi dinero. Y él decía que yo tenía que aportar porque en la casa se comía. Cuando él, cuando agarrábamos la comida, decía que éramos unos muertos de hambre, de estúpidos, no nos bajaba. O sea, te quitaba el dinero e inclusive te negaba la comida para la que tú aportabas. Ustedes tuvieron estudios. ¿Me lo cuentas después del consejo, por favor? Porque hay derechos que también se le olvidaron a Oscar que tienen los menores. Cuando uno decide tener un compromiso con una persona que tiene hijos, también tenemos que tomar en cuenta los hijos, no solamente la pareja. También hay que cuidar a los hijos y también cobijar a los hijos. No lo digo yo, también lo dice la ley. Y te veo conforme pasa el programa más pasmado y pasmado y pasmado. Es que está muy molesto, Rocío. La verdad está muy molesto hasta con ella. Porque ella sabía que hay gastos en la casa. Y porque no quería cooperar si también trabajaba. ¿Cuántos años me dijiste que tienes? 59. Y desconoces la ley. Y desconoces todo lo que has hecho para violar los derechos ajenos. Yo hablábamos acerca de toda esta violencia que vivieron. No solamente tú, tu mamá, tu hermano. Oye, ¿qué fue del papá de ustedes? ¿Se fue a Estados Unidos? Él se fue. Supuestamente mi mamá nos dijo que él quería darnos una vida mejor. Pero ya nunca regresó. Y ya nunca regresó. ¿Y nunca más volvieron a saber de él? No. No. Fue a Estados Unidos y ya nunca regresó. ¿Su familia? Nadie. 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 Válgame Dios. Bueno, hablábamos de cosas muy tristes que también tristemente tienes que recordar. Porque hay que denunciar. Sí. Dijiste que estás dispuesta a denunciar. Y apoyar la denuncia de tu mamá. Sí. ¿Tú tienes algún tipo de resentimiento contra tu mamá? Sí, Rocío. Porque ella nunca nos defendía. Imagina. Nunca. Nunca nos defendía. El Oscar, ese señor, me quitaba mi dinero y ella siempre lo aceptó. Nunca le dijo que no. Nunca hubo algo de decir que nos prefería a nosotros como sus hijos. Siempre prefirió a ese señor. Pues de ahí tragabas. Siempre lo prefirió. Siempre lo prefirió. Siempre lo prefirió. ¿Tú comes o tragas? Yo me llevé a tu madre. Ah. Entonces también ella. Me lo llevé para la casa. También ella. Y ahí comían. Yo los mantuve también. Suri, ¿recibieron ustedes educación? O sea, ¿fueron a la escuela? ¿No fueron a la escuela? Fuimos muy poco, la verdad. ¿Hasta qué grado? Yo no terminé la primaria. No terminé porque mi mamá siempre quiso ser mantenida y yo le decía que íbamos a trabajar y ella siempre buscó la forma de mejor buscar a este señor. Ella trabajaba en cocina y prefirió, prefirió y le lavó la cabeza. Le lavó en cocina, que es un talentazo. Y le lavó la cabeza y dijo que nos íbamos a ir con él. ¿Aldo hasta qué grado estudió? Aldo también no terminó. Él le ha de haber quedado conmigo. ¿Ni la primaria? Pues hay que terminarla. Ya tienes una hija. Tiene dos años. Tiene dos años. Y vas a necesitar herramientas para poderla asistir en las tareas, guiarla, ¿no? O sea, tienes que crecer junto con ella. Yo te paso el tip. Hay muchas mamás que, como tú, pues no tuvieron la posibilidad de estudiar por lo que haya sido. Y cuando tienen hijos, pues se ponen a la par con ellos a estudiar y logran sacar sus estudios adelante. Así que yo creo que no hay edad para estudiar, para salir adelante. Yo la verdad quiero darle a mi hija lo que mi mamá no nos pudo dar, la verdad. Porque fue lo peor que pude vivir. Yo, Aldo y yo escuchábamos cómo tenían relaciones y sin importar que estuviéramos nosotros. ¿Y sabe qué nos decía Óscar? Que estaba, nosotros estábamos ahí en su casa porque mi mamá era buena en la cama. Que a él le gustaba cómo se movía en la cama. Era buena, era buena. Pero ahora mira, ahora cómo está. Porque ya no te sirve, porque ya no te sirve, porque ya no te sirve por eso. Como si fuera, pues un objeto, ¿no? Tratada como un objeto, fraga. El perfil del maltratador, el cosificar a las mujeres, tratarlas como cosas de objetos. El perfil del maltratador que observo en ti es un perfil psicopático o cíclico. Es muy preocupante, Rocío, porque este tipo de personas llegan hasta matar. Así es. Y también una rayita más al tigre, mi querido Mario, también es un delito. Sí, en este caso el odio tan evidente que tiene hacia ella sería el feminicidio. La diferencia de cuando son lesiones o homicidio es el odio hacia la mujer. Y aquí sí hay el odio hacia una persona. Si bien actualmente es su concubina, eso no quita de lado que la odie. En ese caso seguiría otro delito, que es el de feminicidio en tentativa por las lesiones que ha tenido hacia ella, más el de violación y todos los demás delitos que se han cometido en contra de los menores. Así es. Bueno, Suri, yo no soy de las personas que suelen quedarse estancadas y mucho menos fatalista. Eso de que, no, pues ya, pues así me tocó, ya, ¿qué hago? ¿Con eso me tengo que conformar? Yo creo que no. Independientemente del daño que nos hayan causado, quienes hayan sido, tenemos nosotras que seguir adelante. Ahora, si ese mal o ese daño involuntario vino de parte de tu mamá, y cuando digo involuntario es que no tuvo la conciencia y sí tuvo mucho miedo de decir, ¿sabes qué? Tengo que dejar a esta persona. Es algo que yo no me merezco, no se lo merecen mis hijos. O sea, ponerlos a ustedes en resguardo, bueno, fue algo que no creo que lo haya hecho con plena conciencia y mucho menos con la intención de dañarlos, ¿no? A lo hecho pecho y de aquí lo que se trata es de seguir adelante, de salir adelante, de que denuncien. Tu mamá tiene buscando a tu hermano hace tres años. Sí. ¿Qué sabes tú de él? Pues yo sé, mamá, yo sé dónde está Aldo, gracias a Dios. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Porque él nunca quiso saber de ti. ¿Por qué? Porque él decía que ya no quería regresar al infierno que habíamos vivido. Hizo muy bien. Pero, ¿qué tiene que ver el no regresar con tu mamá? ¿Él lo relaciona? Sí, él dice que ya... ¿O él creía que por ser menor de edad tu mamá lo iba a obligar a regresar? Sí, porque él dijo que ella lo iba a obligar y él, este señor, obligaba. Pues él debería estar trabajando con él para que mantuviera su... Gracias a Dios, mi hermano está vivo. Tú no tienes por qué meterte. A ver, María, por favor. Aquí está Aldo. Dimos con él. Y pues yo no sé de quién fue la idea, pero dijeron sería una muy bonita cierre de año y se lo vamos a regalar a María. Adelante. María, tu hijo estuvo a punto de perder la vida. A él lo atropellaron. Al poco tiempo de irse de la casa lo atropellaron y permaneció tres meses hospitalizado. Acércate a él. Acércate. Acércate a él. ¿Cómo estás, Aldo? ¿No quieres saludar a María? ¿Por qué? Salud, ¿cómo viene? ¿Perdón? Todo muerto de hambre. ¿No sabes por qué no? No, no sabes por qué no. Sí, María, ¿te quieres sentar? Vamos a escucharlo y vamos a comprenderlo, ¿verdad? ¿Tú traes mucho resentimiento hacia tu mamá? Con los dos. Yo ahora sí que en otros lados he recibido cariño que en mi casa nunca lo hubiera recibido. ¿Por eso no ha regresado? ¿Esa marca en la cara es producto del accidente? Sí. ¿Te arrastraron? ¿Te arrastró un carro? Sí, aquí también tengo el pie. ¿Qué? ¿Te atropellaron? ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? Tres meses. ¿Por qué no mandaron llamar a tu mamá, siendo tu menor de edad, y sí mandaron llamar a Suri? ¿Tú diste el nombre de Suri? Ajá. ¿Y por eso fue que ella estuvo contigo? Pues, yo le dije que no quería ver a mi mamá. ¿Y cómo decidiste entrar en rehabilitación? Pues, ella habló conmigo y... No, sí, pero tú también pediste rehabilitarte. ¿Cierto? ¿Cómo estás ahora? Sí, un poquito mejor, pero pues ya... ¿Ya no consume ninguna sustancia? O sea, hasta ahorita no. ¿Hace cuánto tiempo? Pues, no llevo mucho, pero pues ya poco a poco me... ¿Cuánto no es mucho? Como mes y medio, más o menos. Muy poquito. ¿Dónde vives? Yo... yo ahora sí que me quedé a vivir en el anexo. ¿Te gusta vivir ahí? Sí. ¿Has encontrado qué en el anexo? Encontré la familia que nunca he encontrado. La familia que nunca he tenido. Tu hermana es tu familia. ¿No? Y a ella le sigo queriendo y le sigo... le sigo hablando y... ¿Y tu mamá, equivocada en muchas decisiones que tomó, es tu mamá? Sí, lo sé. Sea como si es mi madre, pero... Pues, lo que se hace, pues, también se olvida, ¿va? No se olvida, pero sí se puede perdonar. Y se puede trabajar el... No recordar las cosas que te hacen daño. Pero, pues, si no soy Dios para perdonar a alguien, ¿cómo la voy a perdonar entonces? ¿Con el ejemplo? Mira. Que la perdone Dios, ¿y por qué? Porque eres su hijo y porque los hijos también perdonan. Así como los papás también pueden perdonar a los hijos. Depende de... Tiene mucho que ver con tu paz, con tu tranquilidad. Con el proceso que estás viviendo, inclusive, porque estás sanando. Pero la sanación tiene que ser total. No solamente tiene que ser la limpieza de las sustancias que has ingerido o que te has inhalado, que te has metido, sino también tu cuerpo, tu espíritu, tu alma. Tienes que estar listo. A ti te ayudaron. ¿Verdad? Esas personas que hoy les llamas familia, te pregunto, Aldo, ¿tú crees que tu mamá no merece también que la ayudemos? Perdóname. Perdón, Rocío, pero... Perdónenme, yo sé que yo me equivoqué, pero perdónenme. Primero necesita ayuda dejando a este señor. Totalmente. A este señor. A este señor. Y lo va a dejar. Primero está dispuesto a denunciar. Ahora, lo que sí es que ustedes como hijos... Fíjate nada más lo que les estoy diciendo. Ustedes están chavos, Suri. Tú ya eres mamá. Sí. A veces les toca a los hijos ayudar a los padres. Y no estoy hablando de una cuestión económica que ya es ante la ley, pues, un derecho, una obligación por parte de los hijos, sino abrir los ojos a sacarla de un mundo tóxico que ella tampoco merecía. Se acostumbró a eso. Entonces, ustedes como hijos creo que también tienen la obligación de sacarla de ahí. Así como a ti te sacaron de ahí, de donde estabas, ¿no? ¿No lo harías por tu mamá? Perdónenme. ¿No lo harías por tu mamá? No, perdónenme. No es fácil, Lucía, una verdad. No es fácil. Yo sé que me equivoqué. ¿Por qué antes no nos pidió perdón cuando nos veía cuando él nos pegaba? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque estaba inconsciente. No sabes lo que... Mira, 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 mira cómo quedé, mira, fíjate cómo quedé, papi, eh. Mira, pa' pronto, eh. Aldo, no vale la pena. Aldo. Aldo, Aldo. Haz de querer por eso. Aldo. Nada más por no querer obedecerme. Aldo. Igual, pues si te pasaba en la lanza. Recorregir uno. Aldo. Mira, mira, date cuenta cómo terminaste. ¿Quieres que te recuerde? Por favor, Aldo. No te necesitan ni la quiere tampoco. Aldo, te callas, por favor. Aldo. ¿Tú crees en verdad que vale la pena que te pongas al tú por tú con una persona que ha demostrado que no tiene más mínimo respeto ni siquiera por él? Si el respeto se gana y él no se respeta. Por eso. ¿Y tú crees que vale la pena que tú te pongas al tú por tú? Mira, es mejor ignorarlo y acuérdate de mis palabras. La vida se lo va a cobrar. ¡Cállate, que tú ni sabes! Ya te dañó. ¡No te van a hacer lo mismo! No permites que lo siga haciendo. ¡Cállate, mi cállate! Cuando yo hablaba de ayudar a su mamá, a los dos, es independientemente de lo que nosotros podamos hacer por ella. Apoyar las denuncias, denunciar a tu agresor, pero denunciarlo en verdad. O sea, unirse los tres ante esta denuncia para que las autoridades se encarguen de ir, Alan. Pero además, Aldo, es tu mamá. No pierdas eso de vista. Es tu mamá. Y tienes que sanar esa parte por tu propio bien, para que tú puedas seguir adelante. A lo mejor, si no quieres tener una relación con ella por ahora porque no te sientes listo y tú tampoco, está bien. Está bien, pero sánenlo. Sánenlo para que realmente sus vidas puedan seguir adelante como debe ser. Como debió haber sido siempre, ¿no? Creo que se merecen ser felices y por eso es que los invitamos a venir. Y María, yo que te puedo decir, el amor se gana, el respeto se gana. Y esta es una clara muestra. Creo yo que ahora te toca demostrarle a tus hijos cuánto te amas tú. Cuentas con nosotros si quieres recibir terapia. Por supuesto que si quieres levantar la denuncia, tus hijos dicen que están dispuestos a hacerlo. Y junto a la tuya ya serían tres. No cometas ninguna locura. Se te está regalando la buena noticia y la gran noticia de que tu hijo está vivo, que era lo que a ti te importaba. Y el resto yo creo que es armarse de paciencia y de mucho valor para no bajar la guardia y demostrarte cuánto vales, María. Llegó el momento. Y Aldo, escuché que le dijiste, pues así como que de lejos o entre muchas cosas, a Óscar que ve cómo estoy gracias a ti. ¿Sabes qué? Si te referías a tu parte física, eso es lo de menos, Aldo. No nos llevamos absolutamente nada. Lo que importa y debemos cuidar es lo que llevamos dentro. Y debes cuidar tu vida y debes cuidar tu salud y debes en verdad aprender de tu propia historia, Aldo. Pero no es fácil estar así con unas cicatrices en el cachete y en un brazo. No, pero te voy a decir que hubiera sido peor. Que no estuvieras con vida. Eso hubiera sido mucho peor. Tómalo como una segunda oportunidad y aprovecha. Volte a ver el chelo y digo que alguien me hubiera llevado mejor. ¿Tú crees que hubiera valido la pena? No, Rocío, pero hasta que mi mamá no... La verdad, para mí sí. No, fíjate que no. Los seres que tienen este tipo de vivencias son seres especiales. Y cuando digo especiales me refiero al propósito con el que fueron llamados a este mundo. Ahora tienes un reto. Tienes que encontrar cuál es tu propósito. A lo mejor, y te pongo la idea y te la siembro, tú sabrás si la tomas o no. A lo mejor tu propósito es sanar a otros que, como tú, han caído en las drogas. Hacerlos entender que ese camino no es bueno y que puedes perder prácticamente todo si sigues en ese monto. Recapacita. Cuentan con nosotros. Siéntanse cobijados, cuentan con nosotros y levanten las denuncias. No dejen, de verdad, pasar el tiempo. Y, Óscar, pues, ¿qué te puedo decir? Que Dios te perdone, porque la ley no lo va a hacer. Y ojalá que entonces sí esas acciones que van a tener consecuencias, porque una violación no se pasa. En el momento en que los señores levanten su denuncia y en el momento en que María, pues, notifique a las autoridades que ha sido violentada desde hace muchos años de diferentes formas y más sexualmente, van a ir por ti. Ahí va a llegar el momento en que tú vas a demostrar el amor que dices tenerle, porque en prisión lo puedes seguir visitando. Gracias por haber venido y que equivocados están los dos señores. Sin embargo, pues, ustedes saben lo que hacen con sus vidas. Gracias. Gracias, Fraga. Gracias, Mario. Y gracias, público. Gracias por permitirnos insistir todos los días cuánto vale la pena sanar heridas, reconocer errores. Y, a pesar de los pesares, estar listos para recibir el amor más puro y transparente. Trabajar en nosotros mismos es nuestra obligación. Y les agradecemos infinitamente que todos los días nos acompañen en este espacio para hacerlo juntos. Porque nosotros no es que seamos mejores que ustedes. Simplemente estamos trabajando y dándole herramientas para ser y estar mejores todos los días. Porque nosotros, junto con ustedes, también crecemos. Permite que tu luz en 2024 ayude siempre a brillar a otros. Feliz Año Nuevo. Nos vemos el lunes para arrancar, pero con todo 2024. Y ante todo, señoras y señores, que en sus vidas y en sus hogares, en sus familias reine siempre la salud, la paz y el amor. Dios los bendiga siempre. Con el rocío del amanecer y el imán al ver atardecer, pedes son sus ojos. Es toda una mujer fuerte y poderosa y real. Gracias. 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 Gracias.